Y estar lejos me hace daño Hola amigos de Terra, hoy nos encontramos con el gran conductor colombiano Fonseca que nos viene a presentar su último disco, Gratitud Edición Especial. Bienvenido Fonseca a Terra.com. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esta nueva edición especial? ¿Qué tiene especial este nuevo disco de Fonseca? Bueno, esta edición especial de Gratitud tiene un regalo que para mí personalmente ha sido algo de lo que me siento muy orgulloso, muy afortunado, muy honrado muchas cosas que es haber cantado una canción al lado de Willy Colón a ver si se llama Estar lejos. La canción la estoy regalando también a través de mi página de internet www.fonseca.net y también hay un par de canciones más dentro de la edición especial como Quiero Saber hay versiones acústicas, están los videos. Siempre vemos en tus canciones ese dramatismo y definitivamente para los que vivimos fuera de nuestro país esta canción digamos que nos hace casi que cortarnos las venas. Me encanta lo que hago y me encanta andar viajando y cada vez me siento más afortunado de poder hacerlo pero obviamente por ahí hay algún domingo o algún día después de ya varios días que lleva uno fuera de la casa que lo agarra por ahí mal parado y entra como medio guayado como diríamos en Colombia o la nostalgia y la melancolía y de ahí no ha sido Estar lejos. Bueno, este disco también incluye unos demos que yo los estuve escuchando y es un sonido muy diferente porque eres tú con la guitarra y se escucha como de verdad como un demo. Lo que quería era un poco compartir eso con la gente para que vean digamos cuál es el proceso de una canción. Lo primero que yo hago al escribir una canción pues es grabar un primer demo para dejar la referencia ya de la canción y después pues ya en estudio se entra producción entonces ahí está el demo de Paraíso, está el demo de Confiésame y está el demo de Alma. La última vez que tú estuviste aquí en Terra fue para la promoción de tu gratitud para la gira que hicieron en Estados Unidos. Cuéntanos un poco, digamos, cuáles fueron esas experiencias, cuál fue una anécdota bonita que te quedó en el recuerdo acerca de esta gran gira que hiciste por Estados Unidos. La gira de Estados Unidos para mí es una gira muy especial y muy importante porque es un país en donde logra uno reunir a gente de muchos lugares en un mismo escenario, ¿no? Entonces estar tocando en 16 ciudades distintas pues es estar a la vez tocándole a muchos países, por decirlo de alguna manera. Fueron invitados a Shanghái próximamente. Háblanos un poco de estos planes que tiene Fonseca para el resto del 2010. Vamos a tocar el 16, 17 y 18 de julio en Expo Shanghái. El día de hoy vamos a ir a Milán que vamos a estar tocando el 23 de julio en un festival. El 24 de julio vamos a estar tocando en Londres. Y después ya me voy a retirar un poco, voy a ser papá por primera vez. Entonces, ya a veces, muchas gracias. Hacia finales de agosto, principios de septiembre van a ser, van a ser Paz, que así se vaya mal, va a ser una niña. Y entonces ya voy a parar como un rato, concentrarme en ella y concentrarme en el próximo disco que espero que salga en primer semestre el próximo año. Me imagino que tú estás metido mucho en esto y ahora con todas las redes sociales, de Facebook, Twitter, te comunicas directamente con los fans. ¿Eres tú quien está detrás de Twitter, por ejemplo? 100%. De hecho, solo yo tengo la clave en Twitter. Y soy yo el que escribe y soy yo el que dice absolutamente todo ahí porque me parece que es algo muy personal y, bueno, pues, soy fanático de eso del Facebook, de las páginas. Bueno, Fonseca, de verdad que felicitaciones por esta gratitud de edición especial. La canción con Willy Colón está genial. De verdad que es una de esas canciones que nos ha llegado mucho al corazón. El video informado, como tal, está espectacular. Y, pues, esperamos verte pronto acá en Terra. Bueno, pues, muchas gracias a toda la gente de Terra. Un abrazo grande, que bueno estar nuevamente por acá. Y ahí estamos siempre en contacto. Si quieres saber más de Fonseca, conocer más acerca de su música, ver fotografía, el video, no olvides visitar el canal de Música en Terra y allí podrás encontrar todo acerca de este gran cantautor colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡El Cheque!